Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, muchas gracias por su tiempo. La idea es consultarla respecto de las expectativas que tiene este encuentro del Parlamento del Gran Río Cuarto teniendo en cuenta precisamente las tres instituciones que representan a tantos ciudadanos. Bien, la verdad que a mí seguramente para los presidentes de los consejos, de los otros consejos y los concejales es una gran satisfacción poder estar concretando. Una de las líneas de acción que nos habíamos propuesto ya desde que se constituyó allá por diciembre el Parlamento del Gran Río Cuarto. Comenzamos a dar los primeros pasos con reuniones que estaban previstas dentro de las líneas de acción para este año reuniéndonos la parte ejecutiva de los presidentes de los consejos para luego en comisión de labor con los presidentes del bloque que pudiéramos ya establecer y dar la fecha que es hoy de la sesión plenaria del Parlamento del Gran Río Cuarto. Así que las expectativas son muchas entendiendo que es una instancia en donde los tres consejos podemos estar proponiendo diferentes temas que sean comunes a los tres municipios y de esa manera entre los tres consejos podamos darle pronta solución que seguramente van a llegar directamente a los vecinos. Andrea, precisamente en lo que es esa agenda común, ¿cuáles son los temas que se destacan, los principales sobre los que se va a trabajar? Bueno, dentro del orden del día tenemos establecido poder estar dando los primeros pasos en lo que sería bueno, dentro de lo que es lectura de las actas de las reuniones anteriores, pero básicamente los temas puntuales es lectura de los primeros pasos que hemos dado una comisión que estuvo trabajando en el reglamento del Parlamento con algunos articulados. También dar a conocer la resolución número 74-2019 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el que acepta ser el órgano consultor de este Parlamento. Vamos a estar trabajando también sobre el plan, el plan estratégico del Gran Río Cuarto, que va a ser el que nos va a dar el marco teórico dentro de los primeros pasos que vamos a dar en las temáticas que vayamos a abordar desde el Parlamento, entre otros temas importantes que por último se le va a dar ya la palabra a los concejales para que puedan estar tirando algunos temas para tratar en las próximas sesiones plenarias de los tres consejos. Andrea, respecto de lo que es la pluralidad ideológica partidaria de los tres consejos, ¿cómo imaginan ustedes el debate, las discusiones, si será en comisiones o en definitiva, ¿cómo lo piensan organizar? En realidad siempre vamos a tratar primero en cada consejo de trabajar como un consejo unido, aún atendiendo las particularidades ideológicas de cada uno, pero la idea es trabajar de manera conjunta, primero en el interior de cada consejo y luego los tres consejos juntos, porque justamente ese es el objetivo, aquellas temáticas que sean comunes y que podamos darle soluciones desde los tres lugares, independientemente de las ideologías. lo que sí se va a tener en cuenta es que aquellos temas que decidamos armar y que sean proyectos, luego podrán situarse de acuerdo al contexto, es decir, la temática va a ser común a los tres consejos, pero que cada consejo de cada localidad después le va a dar la impronta y va a ser situado ese proyecto de ordenanza al contexto de cada consejo. Imaginamos que en una época donde las necesidades de la comunidad, de la sociedad son de diversa índole, pero de una magnitud significativa, al menos entendemos esto nosotros, por allí cuando se generan expectativas después hay que estar a la altura de lo que los tiempos demandan y poder brindar algún tipo de respuestas de realidades concretas. Sí, fue un poco lo que planteamos desde el consejo de las guinueras, porque anteriormente se había hecho lo que se llamaba la mesa interlegislativa y bueno, esto sería como un paso más, ¿sí? Y el pedido de nuestro consejo es que no queden en intenciones esas temáticas que proponemos sino que se concreticen, ¿sí? Que se lleven a cabo. Sí comprendemos que, bueno, tiene cierto grado de importancia y de complejidad ya que abarca los tres municipios, pero bueno, en este orden de temáticas que irán tirando los concejales, estableceremos criterios de prioridad teniendo en cuenta criterios de necesidades más prontas, ¿sí? Y que incluyan a los tres municipios. Esa es la idea en primer momento de seleccionar una temática que buscamos también que sea una temática que pueda ser llevada a cabo, ¿sí? Que no quede en la intención. Claro, imaginamos que en el contexto que usted describe que se incorpore, se acepte a la Universidad Nacional, a una institución pública como la Riocuartense, eso habla también a las claras de la intención de contar con asesoramiento especializado, que la institución educativa también forme parte y esto pensando siempre en la comunidad. Sí, sí, exacto, creo que la Universidad viene a actuar como órgano consultor y órgano mediador, ¿sí? En donde puede estar sistematizando y formalizando todas aquellas consultas que surjan a partir de las temáticas propuestas y de esa manera sean propuestas que sean viables. Bien, Andrea, muchísimas gracias por su tiempo, nosotros tenemos entendido que esto se realiza en Holber, ¿es así? Sí, exactamente, en una de las reuniones con los presidentes de bloques que se realizó aquí en el Consejo de las Higueras, en donde una de las temáticas a trabajar era la fecha del plenario, pudimos establecer de manera unánime el día de hoy como fecha de la sesión plenaria y el presidente del Consejo Deliberante de Santa Catalina Holber, Hugo de Aes, propuso hacerlo allí en su localidad, así que, bueno, fue aceptado por unanimidad y, bueno, allá vamos, las próximas que tenemos planificadas dos más durante el 2019 serán en las localidades de Río Cuarto y Las Higueras. Bueno, Bárbaro, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y desde nuestro espacio de televisión pública de la Universidad vamos a seguir también de cerca lo que se vaya resolviendo en cada uno de los encuentros. Bueno, gracias a vos, Marcelo, y saludo a toda la audiencia de la Radio de la Universidad. y saludo a la